Seguro que escuchaste un montón de veces que en el siglo XIX se conquistó el desierto argentino. ¿Pero te pusiste a pensar que en realidad no había ningún desierto que conquistar? Soy Ángela Viña y desde el espacio Oliva Dris en Prat 675 con la muestra de Osvaldo Morúa, Paraíso Perdido como Contexto, te damos la bienvenida. Muy bien, definamos lo que es un desierto. Es un lugar inhóspito, inhabitado, carente de recursos, principalmente el agua. ¿Era esto lo que pasaba en la Patagonia Argentina? Bueno, definitivamente no. En realidad la historiografía tradicional ha denominado la conquista del desierto o la campaña del desierto como aquella incursión por parte del hombre, entre comillas, blanco, a las tierras que estaban ocupadas por los habitantes originarios, los pueblos nativos de estas tierras. Un desierto no está habitado, estas tierras sí lo estaban. Ahora podemos hablar de esta conquista en varias etapas. La primera de ellas la podemos ubicar en la gobernación de Rosas. En realidad después de su primera gobernación con la política del indio amigo, Rosas se adentra en lo que es la campaña porteña, en la campaña de la provincia de Buenos Aires, y a través de una serie de tratados con diferentes caciques consigue aumentar el número de tierras para poder generar un beneficio económico con respecto a la agricultura y a la ganadería, principalmente la ganadería. La segunda etapa podemos hablar de Alsina, una etapa que no es de ataque directo, sino de defensa con el famoso sanjón de Alsina, pero que no podemos ignorar que logra abarcar un montón de tierras más adentro de las tierras del indio. Por último, la tercera etapa es la etapa por ahí más recordada, es la etapa de Julio Argentino Roca con su penetración en el mal llamado desierto argentino y ocupando una gran cantidad de tierras en la Patagonia de nuestro país. En el año 1879, un año antes de ser elegido presidente por el Partido Autonomista Nacional, Roca va a llevar adelante esta campaña en la que a través de diversos métodos violentos como lo son el uso de los rifles Remington, va a exterminar a lo que son los pueblos que habitaban en esa región, ya diezmados después de tantos años y tantos siglos de lucha para seguir manteniendo sus tierras, sus tradiciones y su cultura. Castelli escribió el documento de Tiahuanaco en el que señalaba que la Revolución de Mayo también se ha hecho para los pueblos originarios y que con ellos tenemos que trabajar, aprender de su cultura, repartir lo que nosotros traemos de la sabiduría europea en cuanto a ciencias y conectarnos con la cultura y el amor a la naturaleza de esos pueblos. Pero la tentación de apoderarse de la tierra de los pueblos originarios fue muy fuerte. El gobierno publicó un informe elaborado por la autodenominada de la comisión científica que acompañó a Roca en el exterminio. Allí no dan vueltas acerca del objetivo que los militares tenían en mente. Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Los esfuerzos que habría que hacer para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de progreso no están fuera de proporción con las aspiraciones de una raza joven y emprendedora. Por otra parte, que la superioridad intelectual, la actividad y la ilustración, que ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar nuevas fuentes de producción para la humanidad, son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente, al amparo de estos principios, se han quitado éstas a la raza estéril que las ocupaba. Y así fueron algunos de los principales terratenientes y los más ricos quienes se quedaron con las tierras ancestrales de los pobladores originarios. José Martínez de Hoz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi 6 millones de personas. 30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios, se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. De esta forma surgieron esas grandes estancias que siempre impidieron que el campo fuera de quien lo trabaja en nuestro país. En realidad, se trató de una continuación de las políticas hispánicas de exterminio de los indígenas por las burguesías criollas de la naciente argentina. En 1862, el poder nacional, digamos, el poder porteño en realidad, cabezado por Mitre, logra consolidar la unidad nacional a fuerza, digamos, y comienza lo que se denomina el proceso de organización nacional, así lo llamó Mitre, que es un proceso de concentración de poder en lo cual lo primero que importó fue la creación de un ejército nacional que aproximadamente llevaba la mitad del presupuesto. Ese ejército fue pensado esencialmente como un ejército de represión interna, no como un ejército pensado para la defensa de las fronteras, sino como un ejército de represión interna cuyas primeras campañas son efectivamente campañas contra los levantamientos populares, campañas muy duras sobre La Rioja, Catamarca, la zona de Cuyo, con métodos muy similares a los que se van a usar un siglo después, tortura, arrasar pueblos enteros, captura de los dirigentes, y por eso es tan exacto el nombre que le va a dar Videla y Martínez Dios a su golpe de estado, que es proceso de reorganización nacional, que de alguna manera respeta las pautas de aquel primer proceso, aplicación de un modelo económico impopular a partir de la fuerza armada con un ejército nacional organizado. Este ejército estuvo siempre muy impregnado y muy vinculado al poder económico, fue funcional siempre a los intereses, y cuando evidentemente estos sectores comprobaban que no podían llegar al poder por las urnas, recurrían a la violencia armada de los golpes de estado, siempre son como el brazo ejecutor de los intereses impopulares. En mi investigación histórica acerca de las huelgas patagónicas en 1921, llamada la Patagonia Rebelde, probé que el ejército argentino durante la primera presidencia del presidente radical Irigoyen asesinó a 1.500 trabajadores rurales en la Patagonia, muchos de los cuales eran mapuches y tehuelches. Y también este mismo ejército, que a partir de 1976 asesinó a 30.000 personas, había masacrado a miles más durante el gobierno de Nicolás Avellaneda en la misión militar comandada por su ministro de guerra, Julio Argentino Roca, llamada eufemísticamente Campaña del Desierto. ¿Pero de qué desierto hablamos? Si eran territorios en gran parte no desérticos y poblados por los aborígenes. Toda esta campaña va a tener como resultado la incorporación de una gran cantidad de los territorios nacionales al Estado Nacional. Toda esta incursión a Roca le va a significar la presidencia de la Nación. Después de haber sido galardonado por sus referentes políticos como el gran recuperador de tierras de territorios nacionales a mano de los indios, que en realidad no es una recuperación porque estas tierras estaban habitadas por personas que habían llegado muchísimo antes y que trabajaban esta tierra de una manera distinta a lo que pretendía el hombre descendiente de los españoles. Cuando escuches hablar de la Campaña del Desierto, lleva esta inquietud. Pregúntate, ¿Campaña del Desierto? Pregúntale a tu interlocutor, ¿Campaña del Desierto? No hablamos de un desierto, es un término que tenemos que empezar al menos a pensar de manera crítica. Esto ha sido todo por hoy. Nuevamente le damos las gracias a Silvio Oliva Dris por habernos abierto las puertas de su espacio de arte que está ubicado en la calle Prat al 675 y te contamos que está a disposición para que vengas a ver la obra y la muestra de Osvaldo Morúa que es Paraíso Perdido, una obra realmente magnífica. Tras mío pueden ver la maravillosa obra de arte que tenemos a disposición en nuestra ciudad. Si te gustó nuestro trabajo no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los especiales y todos los capítulos que subimos. Si te gustó además puedes suscribirte a nuestras redes sociales. En Instagram somos arroba historia de miércoles y nuestro Facebook también es historia de miércoles. Hasta pronto.